Un 14 de febrero de 1879 inicia la invasión de Chile hacia Bolivia. Son 138 años, 138 años de injusticia, 138 años Bolivia sigue con ese alto espíritu de cómo volver al Océano Pacífico con soberanía. Cuando hay todavía temas pendientes, así como con Chile, acudimos a una institución, a un organismo tan importante como es la Corte Internacional de Justicia. Justamente para resolver temas pendientes vía diálogo, vía nuestros organismos internacionales en busca de paz y sobre todo estamos aquí en Laia por la justicia. Estamos aquí para que se revenden esos hechos históricos indeseables para toda América Latina.